¡Buenas! 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 ¡Arriba, Marco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Educadita esta parte, ¿no? ¡Carajo! ¡Dele! ¡Me equivoqué, eso te la repito! ¡Dele! ¡Un métrico que te roda aquí dos metros, hace falta en el partido! ¡Dele! ¡Vale! 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 ¡A nivel mundial, ¿no? ¿Se retiró el profe? ¡Vale! 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 ¡Adelante! ¡Ya le he dicho! ¡Llevo diciéndole! ¡Mucho tiempo! ¡Vale! 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 ¡Vale que la sacaste! ¡La sacaste! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Vale! 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 ¡Vale!